Hola Pipi, venimos hasta acá porque bueno, Pipi trabaja diseñando, acá está en su estación de trabajo Haciendo cosas Haciendo cosas y como verán, diseña Pipi con una talentosidad con sus pies Es una grosa y acá está haciendo un almanaque Un almanaque del 2022 Bien, lo estoy diseñando Estamos diseñando, mirá Igual lo hago con cualquier diseño Cualquier diseño, Pipi Sí, con el que quieran y con fotos, se puede hacer con imagen, con todo Contanos tu historia de vida, ¿no? Una diseñadora con sus pies diseñando Contanos un poco cómo nace esta pasión por el diseño y bueno, un poco de vos también Mirá, yo hace seis años que empecé, seis, siete años que empiezo con esto que me encanta Me gusta trabajar con esto, empecé la escuela y bueno, hice todo y siempre me gustó, siempre me gustó esto y estoy feliz, estoy feliz con mi trabajo Aparte lo hago a mi manera, trabajo mis horarios, me manejo en forma como yo puedo y bueno, me encanta, me encanta trabajar en todo esto Sí, sí, tengo muchos clientes que hace años que me hacen hacer cosas para cumpleaños, para fiesta, como tarjeta de cumpleaños con imán A veces hago tasa para 15 porque también hago cosas de sublimación También hago pasacalles, gigantografías, todas esas cosas que son de cumpleaños Entonces ya tengo mis clientes, los que me conocen ya saben cómo trabajo, cómo me manejo, todo ¿Sos un ejemplo de vida, Pipi? Gracias La verdad que sí, es admirable tu esfuerzo, todo tu trabajo Me ha costado, porque me ha costado algunas cosas, pero bueno, siempre para adelante, siempre positiva Y traté de conseguir, todo lo que me propuse lo traté de conseguir y de tener y llegar a la meta que siempre quise llegar Y llegaste Sí, y llegué ¿Cuántos años tenés, Silvina? 38 38 años viviendo acá en Villa, naciste acá en Juanme, justo 416 Sí, toda la vida Sí, recibí una, lo primero lo que hice fue, recibí la impresora para empezar a hacer tarjeta, todas esas cosas Después, era 6 años atrás, hice una peña Bien Que me ayudaron un montón de personas en la peña, me donaron en un salón para hacer la peña, todo Para comprarme la impresora para sublimar Claro, esa estampadora es para sublimar remera, almohadones, con eso hago de todo, hago almohadones, remera, hago portarretratos también Bien Después también tengo la estampadora para hacer platos Bien Para hacer tazas también Bueno, y entonces la peña era para, cómprame, la impresora para sublimar Bien Y la estampadora, la máquina para hacer tazas Bárbaro Entonces, un montón de gente me ayudaron Me donaron plata Y bueno, gracias a ello también pude llegar a terminar mi microemprendimiento Y después, bueno, después me entregaron, cuando entró el intendente Mario Meo, Pablo Sí Pablo me entregaron la estampadora Mario me donó la CPU también, porque yo antes tenía una CPU muy vieja Entonces, cuando él me vio, me dice, ¿qué es lo que necesitas, Mario? Y me entregó la CPU, que es la que tengo todavía Esto lo empecé acá, que es mi comedor, mi casa Y uno a veces cuando trabaja o atiende a la gente, tiene que atenderla adentro de la cocina No tengo un lugar, suponete, yo hago remera sublimada y a veces tienen que venir a medirse la remera Y bueno, se la tienen que medir acá en la cocina Porque no tengo un vestidor, como decir, pueden entrar y medirse la remera Entonces, todo tengo que hacerlo acá en la cocina Y hay a veces que mi mamá está cocinando y viene gente Tengo que atender y bueno, siempre fue la idea de tener mi local acá Pero bueno, lleva trabajo, lleva tener cosas que se necesitan para tener el local Yo algunas cosas he comprado para empezar a tener de a poco Pero bueno, me sigue faltando cosas como por ejemplo la mano de obra Algunos materiales, todas esas cosas que me servirían para terminar hacer el local acá Me gustaría mostrar dónde es que estamos, que vos estás mencionando todo esto De que también la casa, al ser una casa antigua Bueno, necesita algunas remodelaciones Y también necesita, a fin de cuentas, tener su propia escritura Que si bien sabemos que mucha gente... Claro, yo porque yo hace dos años entrante que llegara la pandemia Empecé a hacer los papeles para hacer la escritura de la casa al nombre mío Porque esta casa no tiene dueño Entonces, yo hace 38 años y mi mamá hace 42 años que tenemos esta casa Entonces, por bienestar social, fui, hablé Me pidieron todos los papeles, las llevé, todos los papeles Y, ¿cómo es? Y todavía no tuve respuesta Me dijeron, ahora 3, 4 meses atrás fui a ver qué pasaba Y bueno, me dijeron que tiene que venir una grimesor a tomar las medidas del terreno Pero bueno, todavía no vinieron Todavía no tuve respuesta Ni me llamaron más, ni sé cómo va el tema de la escritura Yo ya es como que quiero tener esto que sea mío Y voy a decir, clavar algo, hacer algo, algo y sabés que es tuyo Tal cual, con la seguridad que corresponde Que naciste acá hace 38 años Tu mamá también hace 42 años que vive acá Y eso sería un gran paso para el local propio Que necesita mucho de arreglo Claro Por ejemplo, como vos decías, del techo Que allá tengo también Sí, porque acá en pleno tormento se debe llover un poco Sí, se llueve todo Y tenemos una cocinita también ahí Que también se llueve todo Y este mismo piso, que es de madera Este mismo piso Allá atrás, donde está la heladera, está roto Ajá Hay un agujero que ya se rompió todo la madera Claro, lógicamente Porque con la misma que se moja Por eso, es como que el piso tampoco me... A veces digo yo, mi mamá Me dan ganas de cambiar el piso, no sé Sacar la madera y poner... Rellenar con tierra y hacer un contrapiso o algo ¿Me entiendes? Sacar esta madera Pero bueno, todo es plata, todo es gasto Y hago de todo un poco Hago vasos... Jarros térmicos Mate listo Hago también sedes jardín Cuando viene lo del jardín ¿Me entendés? Hago los sedes jardín también Todos los años Después los barbijos Como hago siempre Que empecé a hacer los barbicos Pero bueno, ahora ya creo que se terminan los asuntos los barbicos Ajá No, pero bueno, para cuidarse siempre también Hago almohadones también Todo con el diseño que quieran Con fotos, con todo También hago pasacalles Gigantografías También hago Eso nunca deja de estar de moda Porque bueno, la gente sigue cumpliendo años Se sigue enamorando Sí, o la edad Y también hago A veces que me encargan Que yo hago la lona Son los carteles de los negocios Ah, claro Cuando inauguran algún negocio o algo He hecho carteles de verdulería De santería He hecho carteles para los negocios también Es inagotable el, digamos, la cantidad de productos Que primero se pueden sublimar Como vemos acá los barbijos Pero también podemos ver acá el remera Bodys también hago para bebés Ah, y los bodys para bebés Los bodys personalizados también hago Vamos a invitarla a tu mamá Ay, sí, por favor Creo que se está desesperando por venir Ay, no Y por favor que se presente Ella quiere salir por la tele Por favor que se presente Qué mala que yo Qué mala Ella es la que me ayuda a hacer todo Mi mamá Yo la presento porque Si habla menos, mejor Soy la mamá de Pipi Que le ayudo a hacer las cosas Así que ella cuenta siempre conmigo Sí, sí Es una brasa mi mamá, sí La re Nos retamos mutuamente Nos peleamos Nos peleamos Mutuamente Sí, gracias a ella Bueno, ella que me ayuda en todo Por suerte Porque si no Tendría que contratar a alguien ¿Me entendés? Entonces me hace todo Todos los almohadones Las tazas Yo lo único que hago Lo diseño Le explico cómo se hace Igual ahora ya está Cantera Ya agarré la mania Ya sé hacer todas las cositas Sí Sos un pasante Claro, sí, sí Porque ya me incendió Yo me compré la máquina Hace tres años Me compré la máquina Para hacer plato Y ella me decía Ay, cómo voy a hacer los platos Cómo lo voy a hacer Para usar yo Mami, callate Yo te explico Le decía Yo, viste Me explicó Me explicó bien Así que gracias Ahora hace los platos Sola Los cucharas Todo Todo Vos tenés tu ayudante A tu mamá Sí Me imagino que debe ser Una gran ayudante Pero no queda Nada fuera de tu alcance Porque yo te he visto Amasar Sí Ella no me dejan Amasar Ella por ahí Ella quiere hacer algo Y yo digo No, no haga Deja que yo lo hago Pero por ahí me ayuda Por ahí ella Voy a hacer yo Quiero amasar Me pasa claro Es como que Yo estoy diseñando Y a veces cuando Cuando hago hacer cosas Con los pies Me canso a veces Las piernas Lo único que hago Es estar en la computadora Diseñando Diseño Y cuando hago cosas así Que tengo que hacer cosas Y a veces Bueno, le digo Mami, yo amaso Vamos Amasé un rato Y le digo Toma, seguí vos Total, era para la cámara Pero ella Si fuera por ella Quisiera hacer todo Y bueno Entonces como que El otro día Fuimos a andar en colectivo Y yo le decía Habla a cargo a mi mamá Porque claro Yo le decía A mí me encantaría Empezar a andar en colectivo Pero sola Ella queriendo Siempre Me encantaría Andar en colectivo ¿Cómo ves eso El acceso Digamos En la vialidad ¿Vos podés subir sola O harías falta Que desde el municipio Puedan estar más atentos En bajar más los escalones? Bueno, eso es lo que estaba hablando Porque yo iba a la psicóloga Y bueno Y le comentaba a la psicóloga Que hay veces Que ella me dijo Tendrías que hablarlo Está bien lo que vos pensás A mí Si a mí Si fuera Si yo me podría amanecar sola Yo Andaría para acá Para allá Porque a ella le gusta En taxi voy Pero en taxi Se sale caro A veces Yo lo que veo En colectivo Que alguien te ayude A subir Suponete O que no A lo mejor Si paran bien en el cordón Yo me puedo subir Claro ¿Me entendés? Pero el asunto es Que el chofer Te espere Que te sientes Yo a veces Yo a veces cuando subo Le digo Por favor Igual las dos personas Que me subí la otra vez Fueron buenísimos Uno me conoce a mí Pipica tranquila Subí Iba con mi mamá Le voy a aguantar Que me siente Claro Porque hay a veces Que arrancan Tampoco puede tener La refuerza Y yo No Una de esas Yo no me puedo agarrar De nada Una vez Si Estuvimos Un colectivo Bueno Pero después Otra cosa Es que Pasarla a sube Porque en ese Y porque vos tenés Que pasarla a sube Y como lo dividís No Y yo sola No podría ir Suponete De mi caso Porque soy el único caso Que son una o dos personas Que no Tenemos brazos Tres Me parece Que hay acá en Julín Me parece Pero hay otra chica Que no tiene brazos Pero Pero También Igual que yo también Tiene una pierna ortopédica También Que tendrá Ahora Tendrá 14 15 años Que yo la conocí A conocer personalmente Todo a ella Somos tres Que vendría a ser Que tenemos ese problema Y estaría bueno Que suponete Que 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 nos subamos Al colectivo Y que el mismo colectivo Ya te ponga No No Para hacerla sube Que lo anote en un cuaderno O anote él En algo Como que vos subiste Con tu discapacidad Me entendés Para no Para podernos manejar sola A mí me encantaría Manejarme sola Pero bueno A la vez me da un poco de miedo También el colectivo Por ese motivo Me entendés Si Si arranca fuerte Y te caes O suponete Que Estés lleno El colectivo Hasta que te den un lugar Para te sentarte Y arranque el colectivo Me entendés A mí esas cosas A mí me da miedo Después Sí, sí Yo a pesar de todo Yo le ayudo un montón Y después aparte Les doy fuerza Pero ella me da fuerza a mí No, no Yo salí mal Carácter de mi papá Salió al padre Más fuerza Más fuerza Sí Él decía Dale Y vamos para adelante Todo Entonces la próxima Que nos vemos Vengo a inaugurar Ojalá Ojalá Que pueda Terminar con ese sueño Que tanto quiero Tanto, tanto quiero Muchas gracias Pipi No, gracias a vos Y saludo a todos Los que me están mirando Y un beso grande A todos Y a todas mis clientas Que siempre tienen Confianza en mis trabajos Y a mí Todos mis familia